Buenos días, vamos a hablar hoy de imágenes en HTML. Vamos a hablar sobre el uso de la etiqueta imagen y sobre los atributos de dicha etiqueta. Antes de comenzar, voy a recordarles las recomendaciones que tenemos para el uso de los nombres en archivos HTML y de las imágenes accesorias. Primero que todo, vamos a utilizar únicamente minúsculas en los nombres de los archivos y en las extensiones también de dichos nombres. Solo vamos a utilizar letras y números en los archivos. No vamos a utilizar caracteres latinos ni espacios en estildes. Si vamos a necesitar un carácter para separar los nombres de los archivos, vamos a utilizar un guión bajo. Por último, los archivos adjuntos como imágenes debemos organizarlos dentro de carpetas, dentro de la carpeta de su taller o su proyecto. Ahora sí, hablemos de imágenes. La etiqueta para inserción de imágenes dentro de una página HTML es IMG. Para esta etiqueta vamos a requerir la ruta de la imagen relativa, es decir, teniendo en cuenta la dirección donde está ubicada su página web. Voy a tomar como ejemplo mi página web que estoy construyendo, que es una página para mostrar la etiqueta imagen. Dicha página está dentro de la carpeta HTML y Javascript. Aquí tenemos mi página. Las imágenes que voy a utilizar para esta página web, etiqueta img.html, las voy a almacenar dentro de mi carpeta imágenes, correcto, para mantener organizado mi proyecto. Pues bien, en este momento yo ya creé una página de ejemplo y estoy utilizando la etiqueta img para presentar la imagen de un cachorrito en mi página web. Vamos a ver el resultado del uso de esta etiqueta. Entonces voy a pasar a mi navegador y como pueden ver está la imagen de el cachorrito que quiero mostrar. Vamos a hablar sobre los atributos que podemos utilizar para la etiqueta imagen. El primero que vamos a ver es el atributo alt o texto alternativo. Vamos a ver mi presentación. Entonces los atributos que tengo para mis etiquetas imagen son alt, donde vamos a mostrar un texto alternativo en caso de que mi página no pueda cargar correctamente la imagen. Vamos a colocarlo dentro del código, donde vamos a colocar el texto alternativo aquí dentro de la etiqueta imagen. Es un atributo más de la etiqueta imagen, alt, igual, y colocamos un texto que describa la imagen como tal. Ese va a ser el texto que se va a mostrar en caso de que mi imagen no pueda ser cargada. Continuemos revisando los atributos de imágenes y encontramos la alineación de la imagen. Por defecto la imagen está alineada a la izquierda, pero también puedo alinear mi imagen hacia el costado derecho de mi página. Vamos a probarlo, vamos a alinear mi imagen a la derecha. En este momento ya tengo mi imagen alineada a la derecha. Continuando, puedo ver que existen los atributos vspace y hspace. Esos atributos son el margen que vamos a tener de nuestra imagen con respecto a otros elementos de nuestra página. Vspace indica el espacio vertical y hspace el espacio horizontal que va a tener como remargen mi imagen dentro de la página. Entonces para eso voy a introducir algo de texto. Voy a pasar nuevamente a mi navegador y yo tenía mi cachorrito alineado a la derecha. Ahora voy a colocarle espacio, tanto vertical como horizontal, que me separe el cachorrito o la imagen del texto que acabo de insertar. Voy a pasar nuevamente a mi editor atom y voy a usar el atributo vspace con algún número de margen vertical. Voy a pasar nuevamente a mi navegador y ya podemos encontrar que tenemos tanto un margen vertical, la parte superior e inferior, como un margen horizontal. Continuemos con los atributos de mi imagen y encontramos un atributo que es border. Border es el tamaño del borde que vamos a colocarle a nuestra imagen. Voy a decirle que tenga un borde de 10. Y ahora vamos a pasar al navegador. Y ya podemos apreciar que mi imagen ahora tiene un borde de 10 pixeles alrededor. Continuando con los atributos de mi imagen, encontramos los atributos width y height. Estos atributos me indican el tamaño tanto vertical como horizontal de mi imagen. Voy a darle un ancho de 400 pixeles al cachorrito y voy a actualizarlo. En este caso, voy a pasar al navegador y ya puedo ver que mi cachorrito está de un tamaño de 400 pixeles. Está más ancho. Voy a incrementar ese valor a 800 y como podemos ver, aumenta el tamaño de mi imagen. También puedo reducirlo a 30 pixeles de ancho. Entonces, como pueden ver, si manejamos un solo parámetro, el ancho o el alto, se va a conservar la proporción. Si yo ya estoy dando dos parámetros, un ancho de 300 y un alto de 500 o 600, va a cambiar. Y se va a perder la proporción de alto y ancho que temía mi imagen. Esto porque no le estoy dando los parámetros de ancho y alto correctos para la imagen que estoy insertando. Hay que conservar la proporción. De pronto nos faltaría hablar de cómo poder centrar una imagen. La etiqueta no tiene alineación al centro. La alineación al centro únicamente funciona en Internet Explorer, no funciona en Chrome ni funciona en Mochila. Por tanto, el Alink Center no va a funcionar en esta etiqueta. Si yo quiero ver mi imagen centrada usando únicamente HTML, yo voy a colocar la etiqueta Center antes de la imagen. Antes de la etiqueta imagen. Y después de la imagen voy a cerrar mi etiqueta Center. Entonces, aquí en Atom ya he hecho ese cambio. He colocado Center antes de la imagen y estoy cerrando Center después de la imagen. El resultado lo podemos ver en nuestro navegador donde la imagen se ubica al centro de la página. Esos serían los atributos que podemos usar para nuestras imágenes en el cuerpo de una página HTML. Nosotros podemos también colocar una imagen en el fondo de algún elemento de nuestra página web. Vamos a colocar como fondo de nuestra página HTML una imagen. Vamos a colocar esta estrella como fondo. Entonces, busco la etiqueta Body y voy a colocar el atributo Background. Y vamos a indicarle cuál es la ruta de la imagen que quiero colocar como fondo de página. Entonces, está dentro de la carpeta Imágenes. Como pueden ver, aquí está mi página etiqueta img.html y mi etiqueta y mi imagen Star0 está dentro de Imágenes. Entonces, la ruta es Imágenes, Slash y el nombre de la imagen Star0.png. Vamos a guardar y vamos a pasar al navegador. En este momento ya tengo como fondo una imagen. Bien, eso es todo para el uso de imágenes. Las imágenes, tenemos muchas más opciones para el uso de imágenes, pero esos son los parámetros básicos o mínimos que debemos conocer para el uso de esta etiqueta. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias. 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 Gracias.